El tercero de la fila roja. ¡Bien! ¡No tiene! ¡Vamos, vamos! ¡Pasa rato! ¡Y Amanda se fue! ¡Vente, Amanda, vente! ¡Adiós, Amanda! ¡Órale! ¡Ahí está muy bien! ¡El Lula, hola! ¡No me veas con esa cara que parece que me vas a morder! ¡Ese fue el máximo avance para el equipo rojo! ¡Y ahora está el turno del equipo azul y ustedes son! ¡No, chispiteros! ¡Chispiteros! ¡Listos! ¡Aú! ¡Cérale! ¡El transporte! Y empiezan con su primer pañuelo. ¡Oh! ¡Sin problema alguno! Parece que ya han encontrado la técnica. ¡De todo! ¡Arriba y abajo! ¡Qué bárbaro! ¡Uy! ¡Hay que subir y bajar! ¡Muy bien! ¡Se te cayeron todos! ¿Qué? ¡Se le cayeron! ¡Todos los que se te cayeron no valen! Bueno, ¡al diablito, al diablito! ¡Alcanzó! ¡Yo, eso no tú! ¡Tú! ¡Unos palo alos! Y arriba, Susana. Acuérdate que las pelotas valen los aros. ¡Ah! ¡Andrea! ¡Estoy contento! ¿Una caja? ¡Se te cayeron las pelotas! ¡Otra, otra! Prefiera ponerse la caja encima. ¡Excelente! Pero tienes que... ¡Nada! ¡Nada! ¡Tienes que seguir avanzando las pelotas! ¡Échale, Anita! ¡A ver si anota! ¡Una! ¡Nada! 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 ¡Nada más una! ¡Una pelota logró! ¡Conecta! ¡Métete, métete! ¡Métete a la basura! ¡El equipo azul continuó su camino! ¡A ver qué nos toca! ¡A ver qué letra! ¡B! ¡B de bueno! ¡Vámonos! ¡B de bueno! ¡Vámonos compañera! ¿Qué hay? ¿Hay algo con B? ¡Una bolsa! ¡Bolsa! ¡Recuerda que tiene tiempo límite para recolectar los objetos! ¡Una bolsa! ¡Otra cosa con B! ¡Una! ¡Un borrador! ¡Borrador! ¡Bien! ¡Qué buena vista! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ahí está! ¡Y ahí van recolectando sus objetos! ¡Una botella! ¡Botella! ¡Pasa! ¡Otra, otra! ¡Una! ¡Otra! Espada, transportador, plancha, matraca, libro... ¡No les queda muy poco tiempo! ¡Otra bolsa! ¡Otra cosa! ¡Susana! ¡Y se acabó el tiempo! ¡Ese ya no contó! ¡Bueno, ya animó! ¡Vámonos, Conce! ¡Así cuenta! ¡El balón sí cuenta! ¡Así que vienen a su siguiente relevo! ¡Vete, compañera! ¡Mataulfo ya esperándolos! ¡Ayuda a su compañera ya a brincar! ¡Los carritos! ¡Eso! ¡Primero Susana! ¡Espera que estemos los tres juntos! ¡Listo! ¡Ordenados, el equipo azul! ¡Oh! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Sube! ¡Mueve! ¡Qué buen brinco! ¡Muévela! 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 ¡Oh! ¡Brinca, quiero! ¡Con su técnica de muévela! ¡Eso! ¡Avanzando! ¡Otro, otro! ¡Eso! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Muévela! 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 ¡Ahí! ¡Y! ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué buen salto! ¡Muévela! 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 ¡Azul! ¡Los ahí fue su máximo avance! Y el equipo ganador, el que hizo mejor tiempo fue el equipo, bueno, el que mejor tiempo y también puntos extras con los objetos y también con los pañuelos. El equipo y las pelotas. El equipo ganador fue el equipo ¡Azul! ¡Ay! 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 ¡Muy contentos! ¡Muy contentos! ¿Eh? ¿Qué músculo se... ...fue el músculo que se lastimó el participante? Lumbar, que es propiedad de vengue. Anestesia el dolor de inmediato y además desinflama. Por eso, ultra vengue es el dueño de mi espalda. ¡Yo siempre estoy barriendo! ¡Barriendo! ¡Barriendo! ¡Yo siempre me estoy riendo! ¡Barriendo! ¡Á! ¡Muévela! ¿Por qué estás echando vacío aquí? ¿Qué trancha? ¿Qué traes? ratota. No, no soy ninguna ratota, carnal. ¿Qué te pasa? No eres una ratota, entonces eres un tlacuache. ¡No soy ningún tlacuache! ¡Una lagartijota! No, no, ni tlacuache ni lagartija. ¿Qué no estás viendo? ¿Qué soy? Soy el cacharro, carnal. Ay, ya te vi que eres el cacharro. ¿Qué has escondido en el bote? Me espantaste. Me he escondido de mi casero, carnal. ¿Por qué? Dices que le debo la renta. ¿Le dices la renta? Por un año que le debo se pone enroñoso, ¿tú crees? Ay, qué delicado, ¿verdad? A ver, sí, ayúdame a salir de aquí, carnal, por favor. No, 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 ahí estás bien, ahí quédate. ¿Por qué voy a estar bien aquí? Porque por primera vez estás en el lugar al que corresponde. Diga, no te ves el chiste, ayúdame, te voy a dar un zapromoncante. No, ya, vente, ándale. ¡Ay! ¡Ay, estás flaco, pero corrioso, oye! ¡Qué vasura! ¿Qué pasó? ¿Qué crees que me tocó aquí en la vasura? A ver, este portafolio lleno de... Pues me caí, se me contó. Este portafolio lleno de pagarés, carnal. ¿Está lleno de pagarés? Sí, carnal. ¿Y qué piensas hacer? Pues los voy a ir pagando poco a poco, en buena onda. ¿Cómo que son suérez, no? ¿Qué crees? ¿Ya tengo el twister? El twister ese del Chepo de la Torre. ¿El Chepo de la Torre? Sí. ¿Para qué? Le voy a mandar un twister para que me contrate para la selección mexicana de fútbol. ¿Qué? Pues será de balón, nomás, carnal, para que poco a poco. No te burles, si soy rebueno para el fútbol, de vera. ¿Qué vas a hacer? ¿Eres bueno para el fútbol? ¿De qué eres bueno? Claro que sí, ¿no ves que soy experto en las barrigas? ¿Sabes qué? Yo sí le voy a hablar al Chepo, carnal. ¿Y tú qué? Que me lleve a la Copa América. ¿De jugador? No, de mojado, porque las cosas aquí ya están bien duras, carnal. ¿Sabes qué? La Jennifer es campeona, ¿eh? ¿Es campeona? Ay, ¿a poco? Sí, muy deportista la Jennifer. No, lo que pasa es que siempre levanta sus copas. Ay, no seas payaso, de vera. Oye, ¿tú sabes cuál es la fruta con la que más nos identificamos los barrenderos? Ay, charro, charro, charro. ¿Cuál es esa fruta con la que más se identifican? Pues obvio, los mangos. Ay, güey, ¿cómo como un mango tú? Por favor, ¿qué tú estás mangoes, pero de las escobas? Oye, ¿qué a ti te dice? La premiación de nuestros invitados, famosos 3 mil pesos para la Casa de la Sal, y dice así, el tercer lugar tuvo 500 puntos, pero el día de hoy tuvimos un programa muy apretado, y el primer lugar, 680 puntos, y es para... Para... ¡Pocholo! 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 ¡Toma el escaduelo! ¡Así es! ¡El corazón verde ganó el día de hoy! ¡Mañana no te lo puedes perder, porque todo puede cambiar! ¡Nos vemos a las 12.30 aquí en Cévalo! Ninguno de los participantes de este...